Bienvenidos a este nuevo episodio con el Escoltero Euskadi y seguimos con su historia en este pasaje que me ha ido en 2022 Bueno, pues estamos en este nuevo episodio y bueno, pues aquí tenéis al último fichaje del Escoltero Euskadi para la temporada que viene ¿Vale? López de Abertxo, Antoni López de Abertxo, corredor del Caja Rural Aleas, del sub-23 del Caja Rural Y bueno, al final estaba entre ese y este, John Barranzea, ¿vale? Pero esto es media escolinero, ¿vale? Pero esto lo he hecho haciendo un polín de escrutinio un poquito A ver, son los dos mejores, ¿vale? Que había Y he estado haciendo un poquito a ver quién necesitaba el equipo y al final he decidido cogerme a este Tiene un 69 en sprint, pero según esto va a llegar a casi 75 Y para la temporada que viene, vais a ver, tenemos escalador, croner, escalador, sprinter, ¿vale? Este es el sprinter para muchas temporadas Vizcarra, escalador, escalador, Lobato, que la temporada que viene se va a ir Así que hay que sustituir a Lobato, por eso quiere fichar a ese Flandes Escalador, 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 escalador Iribar es escalador, Irizar es sprinter Edparren es escalador, López, que acabamos de escoger, es sprinter Echeverría es escalador, Berasategui es escalador Isasa es escalador Y Echeverría, el otro Echeverría Es, pues, es... Bueno, ahí pone que es sprinter también Así que, bueno Necesitamos a alguien más para... Sobre todo para suplir la baja de Lobato Aunque, bueno, para la temporada siguiente Veremos cómo evoluciona la gente y qué sale ¿Vale? Porque Para la siguiente temporada Hay un tal... Creo que sale Ale Saramburu la temporada... No, no Tres temporadas Porque Ale Saramburu sería bueno, ¿vale? Ya veis A ver Asturi Pero a ver Asturi y el programa de Asturi son los 33 tacos que tiene Que es muy mayor ya ¿Vale? Aunque la temporada que viene ya os lo aseguro ¿Vale? O sea, de los cuatro mejores Barbero Que a ver cómo el equipo se va Aristi Que esta 2025 tiene Aramburu dentro de esta temporada Pero a temporada que viene Eh... Peyo Puede que venga El landismo Puede que venga también al equipo ¿Vale? Aunque tengan 32 años como Peyo Y ya veremos Porque Castro también se queda sin contrato Johnny Zagra Esta con... Es de los nuestros Eh... Omar también se queda Igor Arrete Este chaval Que ficharle 19 millones Y mirad que está Chaval Y mirad a dónde va a llegar O sea, este hay que ficharle Este va a ser el líder del equipo Para la temporada que viene O sea, este No le va a pedir pasta por un tubo Pero es que este hay que ficharle por narices Es el único de los juegos que voy a ir A muerte a por él Y bueno Hacemos una selección así Antes de empezar el Tour de Britain ¿Vale? Eh... Sí, Scalter ¿Vale? Tenemos 20 ciclistas Porque aquí no me ha salido El de López Son 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 Tendríamos Bueno, mira Pues tendríamos los mismos que esta temporada 20 ciclistas ¿Vale? Ya veis La mejora O sea, ya veis Que esta temporada Es este azúdito La temporada que viene Hemos mejorado bastante En Flanders En media montaña En vueltas Pero no mejoramos un pelín Y en el pelín no mejoramos nada ¿Vale? Así que estamos bastante Hemos mejorado el equipo Poco a poco Y la temporada que viene Mejoremos más el equipo Para la tercera temporada Para intentar subir al World Tour Porque ahora mismo estamos Vigésimo Quintos Suben los 18 mejores Ves que tiene 4 estrellas El Aja 2R Pero... Ojito, eh Mira, como feliz ahora mismo Está afuera Y nos vamos a mantener Vamos a ser el mejor equipo Yo creo que el mejor equipo Español largo Pero bueno Pues vamos al Tour de Britain A ver que tal se nos depara Diez a meta Diez a meta En esta Primera etapa De este Tour de Britain Y bueno La jugada está empezando A funcionar ¿Vale? Azparren ya ha cogido 8 segundos de bonificación Eh... Explico como es Este Tour de Britain ¿Vale? Son 6 etapas Son 8 etapas 6 llanas ¿Vale? Y... Eh... Una de media montaña Y un prólogo De unos 10 kilómetros ¿Vale? Así que... Hay que tirar O sea Hay que conseguir Como sea Como sea Segundos de bonificación Para intentar salvar La etapa La etapa mala Que es la etapa de De media montaña Con Azparren Y luego en la crono ¿Vale? Salvarla como se pueda También Y ver si se puede Hacer algo Pero bueno Vais a ver Quien viene a esta carrera Gente como Van Aer Uran Pizko Kronebegen Polit Barroncini Van Aer es el gran favorito Van Aer es el favorito Para llevarse Todas las etapas Pero bueno Vamos a ver Carlitos Canal Que salga por la derecha Ahí sale Carlitos Canal Por la derecha También viene Gochon A ver que tal 1,5 kilómetros Madre mía Que lanzamiento de sprint Más bueno Ahí va Gochon Gochon que sale parado Vamos Lobato Lobato que puede dar la sorpresa Madre mía Van Aer chaval Como ha salido Van Aer De la nada Salió Van Aer Lobato va a ser tercero Lobato es tercero Por detrás Tras de Caden Groves Azparren Que se coloca Va a ser segundo A la general A dos segunditos Del liderato Llega El 32 Puede que luego No salga mala jugada Pero Lo vamos a intentar Victoria para Van Aer Por ante Groves Lobato es tercero Nos vemos en la segunda etapa 10 a meta 10 a meta Y ojo 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 a la que se está liando En el día de hoy Dejadme un segundo Porque esto se me está volviendo loco Ahí Vale Ojo que se ha quedado Van Aer Ah se ha cortado Van Aer En verdad se ha cortado No se ha caído Van Aer Y ¿Sabéis quién se ha puesto a tirar? El Euskal El Euskal De 8 minutos Lo vais a ver ahora A ver si Bueno Azparren Azparren ha cogido los 3 segundos de defección Del primer sprint intermedio Así que de momento Azparren sí que ya es líder De la carrera Pero es que con Van Aer Fuera de combate Mira ya Me colocan a mí Que Van Aer Ya está En ese Así que bueno Perfecto Perfecto Vamos con Juaristi Buen trabajo ahora del equipo Muy buen trabajo del equipo Aunque estamos lanzando Muy desde Muy lejos El sprint Pero es que Esto es llegar Y meta Esto es llegar Y meta Este es Kaden Grover Con Juaristi Con Carlitos Canal Que este es el grupito De Grover De Grover Con Edwanteus Vamos a salir ya Con Gochon Madre mía Donde está Gochon Que aceleración de Gochon A Lobato Madre mía Gochon Ahí va Dios mío Gochon Gochon Victoria para Gochon Encima En el día de hoy Por delante Y se cae Y se cae Y se cae Omar Fray Encima Lo bate Oseo cuarto Que grande Grande Gochon Si es que este es nuestro líder Ni yo Ni Zabir Ni Danchez Gochon Es nuestro líder Increíble Aquí se ha caído Omar Fray Que era otro de los posibles Aspirantes A quitarnos ese top 10 Que a todos Que vienen perdidos De la mano de Dios Grover También está Perdo Y van a ver Que pierde Hasta 7 minutos Que va a perder Más de 10 minutos Pero aquí también está Tennis Pues nada Victoria de Gochon Vamos sometiendo al podio Para ver la victoria Y el liderato O de Groves O de Azparran Impresionante victoria de Gochon Por delante Edanteus Groves Lobato Kiers Wolves Gobekar Manufeli Corriensen Y Warlock Y en la general Azparran es el nuevo líder Por delante Caden Groves Un segundo Gochon O Martín Un segundo Edanteus Warlock Lobato Wals Lamper Y más Walker Pues nada Vamos a ver Cuánto palmao Este Van Aert Que yo creo que habrá perdido Ahí está 12 minutos Katoški 9 El grupo de Marfali 3 minutitos Pues nada 3 rivales menos Para la lucha Por la general final Así que bueno Nos vemos en la tercera Diez a meta Diez a meta En esta etapa reina ¿Vale? Etapa reina De este Tour de Britain Y bueno Vamos a ver Porque voy a preparar Es la llegada en alto ¿Vale? Que son 4 kilómetros De subida creo Voy a preparar El treno Para ir colocando Sobre todo Muy adelante Al equipo ¿Vale? Porque Hoy Gente como Gochon Ya se ha dado La victoria de etapa Que se tenía que llevar Que la verdad es que Así fue así increíble Es el que decirlo ¿Vale? Vamos a ver Sobre todo Si soy capaz De sacar al equipo De aquí Vale Ahí empieza la llegada La subida ¿Vale? Pues Carlitos Canal 85 Azparren 85 ¿Vale? Juaristi 85 También ¿Vale? Que vayan por libre Y ahora Gochon Protege a Azparren Lobato Protege a Carlos Canal Y Ibai Protege a Juaristi Juaristi Vale esto Vale 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 Y Shasa Olvídate Ya Ponte un 70 Y vamos para el lío Vamos a ver Sobre todo Azparren Que Azparren Es la clave ¿Vale? Pues lo digo Porque Azparren Es el que Hoy perderá tiempo Pero Al final es clave Muy bien Carlitos Canal La verdad que Muy bien Carlitos Canal ¿Vale? De Andaluz Que también Es lo que se va a tener Que ir del equipo La temporada siguiente Pero bueno No pasa nada Pero bueno Había atacado eso Y de momento Ya veis De momento en cabeza Bueno si está tirando Kuwait O sea si está tirando Kuwait y Wolves Mal vamos Pero bueno Aquí está Plath Ketowski Tomás Pizkov Por ahí está Chasakov Creo que no va a hacer Absolutamente nada En la etapa Bueno Más manteniendo Manteniendo Ahí va Ya este Bueno Banal ya está muerto Banal ya está muerto Bien 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 Pizkov también está muerto Custom está muerto Nosotros estamos bastante atrás Pero la clave es que Azparren pierda poco tiempo El mínimo posible Kilómetro y medio Kilómetro y medio Vamos a ver chavales Vamos a ver chavales Están empezando a printar ya Empiezan a printar todos Vamos a ver Madre mía Como sale el equipo Vamos a mirar para atrás Madre mía como está subiendo Carlitos Canal Va a printar Carlitos Canal Yo no sé si van a picar tiempo Pero Carlos Canal Va a ser cuarto de la etapa A ver si Carlos Canal Consigue No Le van a picar tiempo A estos tres Va a ganar la etapa Va a ganar la etapa Kiatowski Por lo tanto En eso el Powers Kuz Creo que nos ha picado Diez segundos Y Uff A Juaristi Le van a picar también El tiempo Le van a picar Veinte segundos A Azparren yo creo Veintiuno Veintidós Veintitrés Yo creo que a Azparren Le van a picar Bueno Vamos a ir al podio Para ver la victoria En el Kiatowski Por lo tanto Powers Carlitos Que no ha sido cuarto Juaristi un décimo Azparren décimo segundo Gochon Que no sé dónde está Ahí ha llegado A Gochon Después de la victoria Ha conseguido Ya no hay que pedirle más Así que vamos al podio Bueno Lo he dicho Nos han picado tiempo Me imaginaba que a todos Kip Powers Kuz Han llegado con el mismo tiempo Carlos Canal A siete segundos Rigoberto Pizcoc A once Cornielsen Baloncini Plaza Dieciséis Juaristi Y creo que Este también Este el otro Que no me acuerdo Como se llama Azparren también De la general Queda con Nelson Powers Líder Kuz Segundo Carlos Canal A trece segundos Pizcoc Azparren A dieciocho Muy bien Azparren Dieciocho segundos Con Cornielsen Plat Baloncini Y Juaristi Bueno Pues nos vemos ya En la cuarta Diez a meta Diez a meta En esta cuarta etapa Y bueno Otapa Otra vez movidita Movidita De las que me gusta Se ha caído Kanden Groves Y Cornielsen Vale Sobre todo Corniel Y sabéis lo que hemos hecho Otra vez El Euskaltel Euskadi Haciendo amigos El Euskaltel Euskadi Está haciendo amigos En esta carrera Otra vez Que el Euskaltel Euskadi Se ha puesto a tirar Para que en otra Bueno también se ha puesto a tirar Por los dos Que se los ha llevado A los dos Azparren Por cierto O sea que Azparren Ha conseguido Seis segundos de bonificación Así Con la calma Seis segundos de bonificación Vale Así que está ahí Pillando segunditos Ahora mismo Azparren Está A Bueno Este es lo A nueve segundos En la general Así que Vamos a ver Estamos con Ibai tirando Eh No Vamos a apretarle un poquito Porque va a llegar aquí Y a ver Aquí subir rápido Es clave O sea subir rápido Pero tampoco es matar a Lobato Porque como matemos a Lobato Ya os aseguro que no hacemos nada Pero bueno Vamos a tirar 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 Va a salir Carlitos Ya canal Vamos ahí Gochon Bien equipo Muy bueno Bueno Que va a ser para el equipo Victoria para nuevo De nuevo para Lobato Porque Gochon va a petar al final O no O no O victoria para Gochon Pues victoria para Gochon Victoria triplete del equipo Gochon Lobato Carlitos Canal Van a ir a ser cuarto Azparren Sexto Perfecto Perfecto Está saliendo perfecta la jugada O sea que nos acaba de caer Silva Corniersen desaparece de aquí Vale Corniersen desapareció Que tiene un 76 O sea Oubran tiene 75 Pizko tiene 69 Kuz tiene 65 Powers tiene 74 Platt 76 A Platt le hemos metido Con estos 6 segundos Otros Ya le metemos 10 Estamos a 12 Azparren es tercero ahora mismo Así que muy pero que muy bien el equipo Pues nada Vamos a la Quinta etapa Menos de 10 Pero al finalizar Esta quinta etapa De este Tour de Britain Y bueno pues Seguimos pico y pada Aquí con Azparren Cogiendo segundo de bonificación Ya ha cogido Otros 4 segundos más Vale Así que Le he hecho pico y pada Para conseguir A ver si pudiésemos Dar la sorpresa Al menos hacer un Top 5 Así En la general final Pero bueno Vamos a ver Porque llegamos a una Etapita dura de narices Dura de narices Porque Viene una doble Una subida ahora De un kilómetro y algo Muy muy dura O sea Estamos en ella ahora mismo O sea Estamos literalmente Está entrando el pelotón Ahora mismo en ella Así que bueno Ahí se prepara ya Vamos Juaristi Gracias Isasa Por hacer tu trabajo Y vamos al lío Vamos a ir al lío Ahí Juaristi Tirando muy fuerte En 95 Para llegar justo arriba En 99 Juaristi Para apretar muchísimo ¿Vale? Porque aquí ahora Vamos a atacar ya Con Carlitos Canal Aristi Párate 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 Porque ahora Esto es todo bajada Esto es todo bajada Va a salir Gochon Va a salir también Lobato Fijaos Madre mía Ese es Grunovegen ¿No? Ay, ay, ay Que tapón se acaba de comer Lobato De su propio compañero Acaba de ganar Vanair la etapa Lobato Ha sido cuarto Gochon Ha sido tercero Carlitos Canal decimos segundo Azparren llega Decimos esto Pues nada Que tapón se acaba de comer Lobato De sus propios compañeros Pues nada Victoria Para Gut Vanair Por ante Gokebar Y Gochon Martín Pues nada Vanair Victoria para ahí Aunque la general No va a hacer nada Pero bueno Nos vemos en la sexta 15 para meta 15 para la línea de meta Juaristi Está a puntito de Decir que no puede más No puede más Juaristi Gran trabajador Corredor Del Euskalter Euskadi Y bueno Vamos a ver si Lobato Y Azparren Quieren subir puestos Antes de ponerme A tirar al saco Con Isasa Y todos estos Pero bueno Azparren ha conseguido Otros Otros 3 segundos De bonificación En el segundo sprint No ha podido sprintar Azparren está a 5 segundos De la general Del liderato Pero bueno Vamos a ver Porque es una llegada Tanto complicada Tanto complicada Para el pelotón Y sobre todo Tanto complicada Para nosotros Porque al final Con el trabajo Que hemos hecho Con la subida anterior El tramo anterior Ahora lo estamos pagando Pero bueno Ahí se pone a tirar Muy fuerte Ahora sí que vamos a tirar 95 ya con Isasa Vale Edmond Sol Kanger Kratos Aquí Vakinsen se va a poner a tirar Y no Bueno, bueno, bueno Es que encima Ya nos estamos pasando Pero bueno Vamos a ver si Ibai puede hacer ese esfuerzo Y colocarnos en cabeza Vale Gracias Isasa No Uf Casi me equivoco De lado Vamos a ir dando el help Ibai al 99 Vamos Ibai Que pase de las últimas carreras Que vas a poder correr Con el Euskadi Porque la temporada que viene No te vamos a poder renovar Porque no tenemos Más puntos Para poder renovarte Vale Para Ibai Para, para Párate No molestes Vamos a empezar a sprintar Vamos con Gochon Vamos Carlitos Canal Tiraos todos a la izquierda Para que no os moleste nadie Madre mía Gochon Cómo ha salido Madre mía Si es que se ha pintado Fatal Fatal Van esto Ay madre mía Sorpresa Lobato Lobato Dime que si Lobato Lobato Se la roba Lobato Victoria de Lobato Por delante de Warlock Madre mía Que es prima Rando Gochon Se había escapado Warlock Ha sido segundo Lobato Gana la etapa Grande Juan José Lobato Azparren Sigue llegando En posiciones De privilegio Decimos esto Pues nada Vamos a ir al podio Para ver la victoria De Juanjo Lobato Tere Juan José Lobato Otra de los Calteros Cadi Por delante de Warlock Grobe Gobekar Poliz Grobes Vanar Kirsch Giddich Gochon Y Maluzeli Y la general Con esos pagos Sigue siendo Lidia Se expulsados Segundos Azparren A cinco Quedan dos etapas Una etapa llana Y la última La cronoma final El prologito final Con Carlos Canal Pizko Zurán Gochon Plat Barroncini Y Lobato Nos vemos en la séptima Última etapa Llana Antes del prologo final Juaristi acaba de decir Basta Etapita para Mirárselo Etapita para mirar Vamos Empieza a salir Madre de mi vida Madre de mi vida Y yo diciendo Voy a colocar al equipo Alante Y es que Ya estamos Fatal colocados Fatal colocados Ahí está atacando Alstander Camp Yo creo Si ataca Alstander Camp Pues nada Esto va a provocar Que tiren muy fuerte O sea Eso está claro Al menos esto va a estirar El pelotón Azparren Y Lobato Y Carlos Están a su rollo Los chavales Pues que tendrían que estar aquí A rueda de estos Dos de Gochon Y de Duay Pero bueno Azparren está llegando Que Azparren por cierto ha cogido Cuatro segundos de bonificación En los sprint intermedios Así que está A uno de Nesson Powers Y está en pico de forma Ahora mismo ya Así que Vamos a ver Cómo se depara esto Pero bueno La clave ahora es Intentar adelantar puestos Que esto en el videojuego Es imposible Salvo Por lo del Lo del Procic Que ahí puedes adelantar Perfectamente Si no es por eso Esto en el videojuego Es imposible Pero bueno Queda un kilómetrito Para llegar a la subida dura Que esa subida es durísima Vale Así que bueno Vamos a ir Ahí está Ibai Buen trabajo de Ibai Aquí ellos no van a subir fuerte O sea Estos no van a subir A man salva Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Buen trabajo de Ibai Fijaos cómo Canger y todo esto Están subiendo Al ralentí Están subiendo Al ralentí Perfectamente Bueno, 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 bueno Perdón Que eres tú Vamos a subir el 95 ya Que esto ya es todo A partir de aquí Ya se empieza El descenso Hasta línea de meta Al 99 Venga Gochon Hay que hacer El acercamiento Ahí al Obato Aunque está un poquito Cascándose El sprint Hay que aguantar un poco Vamos a sprintar ya Con Gochon Sale ya Carlitos Canal El gran favorito Está claro quién es Que es el que tenemos A nuestra derecha Que es Wood Van Ayer Va a salir Lobato Lobato Van Ayer Van Ayer Van Ayer Van Ayer No hay color contra Van Ayer O sea Van Ayer ha ganado A Tomás Pizko Vale Adónde un Lobato séptimo Pues nada Vamos a ir un team Podio express Para ver cómo queda Todo esto Antes de la etapa Última etapa Que se va a decidir Este Hay que hacer Este Tour de Britain Victoria para Van Ayer De etapa Por lo tanto Pizko Temos Go Becar Manuzeli Gris Lobato La general Nelson Powers Líder Un segundo Azparren Cusa A dos Carlos Ganaba a nueve Pizko Zubran Gochon Plat Baronzini Y Lobato Así que Vamos a ver si Azparren Pueda dar la sorpresa Al menos Sino ganar Hacer un podio Ya estamos en la última En la última etapa De momento vemos a Juanjo Lobato Que ha salido Con un más uno Va a salir Gochon Que bueno Ni Lobato ni Gochon Van a tener ninguna opción En esta Crono Vale Pero Hay que forzar Que sigue jugando Pero bueno Ahí está Lucas Plath Uno de los grandes favoritos 21 segundos peor Que Más A 21 segundos De Azparren Baronzini Que no va a hacer nada Camp Que no va a hacer nada Aunque está haciendo Un buen crono Pero bueno Vamos a ver Lobato Pierde 35 segundos Grande crono De Lobato Gran crono De Lobato Pero bueno Vamos a ir poniendo El 90 Lobato Y bueno Ahí está el 99 Para que coja Velocidad rápidamente Ahí está Vamos a poner ahí A 85 Y bueno Va a salir Azparren Bien Azparren salen Con un Con un Más 3 Que me imagino ¿No? A ver Vamos a ver Azparren Ahí está Sale Azparren Detrás salen Nelson Powers Bueno Vamos a ver Azparren Que de momento Es el gran Kuz Debería ser mejor Que Kuz Vale Pero vamos a ver Azparren Porque es clave Es clave Que podemos hacer con él Bueno Va a llegar Carlitos Cana Va a llegar Gochon Martina La línea de meta A ver Cuánto pierde Gochon Martín De Montolaus Son creados Segundo Of Marfres Tercero Y Goodby Primero Gochon pierde Un minuto Uran Que se va a dejar 23 segundos Va a llegar aquí Carlos y Toscanal Vamos a ver Kuz Azparren Kuz Kuz 23 segundos No está nada mal No está nada mal Para Azparren Vamos a ver Porque Está siendo la crono Tan larga Que no sé Ní Dónde está la gente Ahí Azparren M90 Oh Powers Igual el tiempo De Azparren Nelson Powers Kuz Se deja 35 segundos Azparren 99 Azparren vamos a apretar Parren, llega a Parren segunda, 7 segundos, ojito que se va a llevar la general Nathan Powers tiene que hacer 9 segundos va a llegar Nathan Powers, americano, si 19 segundos, se va a llevar este Tour de Britain victoria para Mana en la etapa pero hay lo más importante, Xaver, Miquel Azparren, se lleva a la general por delante, Nathan Powers, Guth, Platan Zinioran, Pizkozkan y Carlitos con el caso noveno, José González ha sido décimo, grandes Miquel Azparren, brutal jugariste ha sido el ganador de la montaña por Azparren, ha sido tercero, Lobato es el sexto Van Aert se lleva a los puntos, al final por delante Lobato, Azparren y Guth, que ha sido quinto pero bueno, Azparren se ha llevado a los jóvenes, y por equipos hemos sido quintos, genial, genial bueno, victoria para Van Aert, otra más pero a ver, Miquel Azparren se lleva a la general, primera etapa no, no sé si es la primera victoria que consigue en la temporada ah bueno, también se llevó el post de Dinamarca también, ah no, que es la segunda entonces vale, vale, que también se llevó el post de Dinamarca vale, vale, pues nada, segunda victoria de Miquel Azparren en esta temporada porque lo demás lo máximo ha sido que es un cuarto ah no, y yo, bueno, lleva unos cuantos, lleva tres ya lleva tres ya, pero bueno, otra victoria más para Miquel Azparren, que está pues la moral empieza a subir, normal pero bueno, grande, tres victorias en la temporada, cuarenta y siete de competición, ciento quinta en la selección mundial bueno, grandioso Miquel Azparren Carlitos Canales en el noveno y luego Tomás Lobato en el séptimo, coche en vigésimo Ibai, cuarenta y tres pues nada, victoria para Miquel Azparren lo vamos a dejar por aquí, nos vemos en el siguiente hasta luego